Empieza Norte ¡Puedo lanzar mis parientes! ¡Eso es todo! ¡Echalo por el hito! ¡Eso es todo! Norte ¡Puedo lanzar mis parientes! ¿Cómo ha pasado la vida? Tú eras solamente una niña Y yo era todo sueño de amor para ti ¿Cuántas trampas pone en la vida? Y yo era un ciego que no vea Es el temor en el alma que hay en ti Y ahora que ha pasado el tiempo Con tu gran pejamento y corazón Dejaba y ahora que te digo Soy el que es tan loco por ti Y esa niña que se hizo mujer Me tiene loco ya no sé qué hacer ¿Por qué me falta tu amor? ¿Por qué me sobra el dolor? Es la niña que se hizo mujer Es mi alegría Yo ya no sé qué hacer Hoy voy a ser el arón Que te arrebate el amor Es el domingo Y si Si Somos Norteñitos Te levanta Y sus amigos ¡Van a darse ahí! ¡Van a darse ahí! ¡Por ti pues! Como ha pasado la vida Tú eres solamente una niña Y yo era todo un sueño de amor Para ti Y ahora que ha pasado el tiempo tú estás me cambiando El corazón reclama y ahora que te digo Soy el que es tan loco por ti, soy yo Esa niña que se hizo mujer me tiene loco Ya no sé qué hacer, voy a ser el ladrón Que te arrebate el amor Esa niña que se hizo mujer me tiene loco Ya no sé qué hacer, voy a ser el ladrón Que te arrebate el amor Esa niña que se hizo mujer me tiene loco Ya no sé qué hacer, voy a ser el ladrón Que te arrebate el amor Muchas gracias